Estamos tan entusiasmados ¿Estás tú entusiasmado? Fantástico Hola Buenas noches, todo el mundo Primero queremos agradecer a sus líderes, pues por ellos estamos aquí con ustedes esta noche Muchas gracias En este momento corremos el negocio en más de 20 países alrededor del mundo Joyce se unió al negocio de Amway cuando tenía 21 Y yo tenía 24 Ambos nos graduamos como ingenieros de sistemas Buscando nuestro futuro Tratamos de hacer tantas cosas Tratamos tantos empleos Tratamos de hacer negocios tradicionales Y tenemos mucha suerte De que nos unimos a Amway Así que denle un aplauso a todo el mundo Y estamos felices viajando alrededor del mundo haciendo el negocio Porque queremos ayudar a más personas Este negocio cambió totalmente nuestra vida Ahora toda nuestra familia está muy contenta Y podemos ayudar a mucha gente alrededor del mundo a tener vidas mejores Eso es muy importante Nuestra historia comenzó por esta señorita Antes era mi novia Ahora es mi esposa Así que denle un fuerte aplauso a Joyce Ah, tan emocionante Muchas gracias por invitarnos a este hermoso país Colombia Es muy emocionante Es muy emocionante para nosotros porque es nuestra primera vez en Latinoamérica En Inglaterra, en Filipinas y en Tailandia Y estuvimos antes de venir acá Estuvimos allá para encontrarnos con ustedes finalmente acá hoy Nosotros queremos compartir con ustedes que somos personas comunes y corrientes Pero a través del negocio de Amway podemos tener un estilo de vida extraordinario Entonces les vamos a mostrar estas diapositivas Yo vengo de una familia muy sencilla Yo vengo de una familia muy sencilla Era una niña gordita y feliz No pensaba nada de la vida Porque tengo a mi papá Tengo a mi papá quien es mi todo Mi papá es mi héroe y todo para mí Mi papá era alguien con un sueño muy muy grande Mi papá tenía el sueño de construir el primer avión en Tailandia Hace 30 años en Tailandia casi que no se podía construir ni un carro Entonces era algo así como imposible pensar en construir un avión Mi papá se graduó en Estados Unidos Y él veía que en Estados Unidos existía esta alta tecnología Y entonces quiso traer esa tecnología a Tailandia Él quería construir un avión barato ¿Qué se pudiera hacer con materiales de Tailandia? Y cuando empezó con este proyecto Todo el mundo le decía que estaba loco Todo el mundo le decía que está loco Eso es imposible Él fue al banco a todos los bancos a pedir un préstamo Y nadie le daría un préstamo Ni siquiera la familia ni sus amigos Nadie creía en él Pero todos los días cuando mi papá me llevaba al colegio El tráfico era tan terrible para ir al colegio El tráfico era tan terrible para ir al colegio Y mi papá me dijo Joyce, después de eso no necesitas estar en el tráfico We're going to drive We're going to fly you to school Y me decía Joyce, tranquila que ya no vas a tener que estar más en trancones Porque yo un día te voy a llevar en avión al colegio Entonces, nadie le creía a mi papá Nadie le creía a mi papá Pero yo le decía a mi papá Sí, tú puedes hacerlo Y yo voy a ser el estudiante más chévere del colegio Papá, por favor, Dios, que pase Haz que sea una realidad Y pasaron los años Y él fracasaba y fracasaba Pero hay algo que me dijo mi papá Nunca, nunca te rindas Y un día va a ser posible Y finalmente Mi papá lo hizo Fue la primera persona en Tailandia En construir un avión Entonces, por favor, un aplauso para mi papá Que nunca, nunca se rindió Entonces, esta fue una gran lección Yo aprendí esto cuando estaba muy joven Y la vida parece estar muy bien Cuando yo estaba chiquita Todo me parecía perfecto Mi papá le dijo a mi mamá Tú no necesitas hacer nada Yo te voy a llevar a viajar por el mundo Yo me voy a encargar de todo No tienes nada que preocuparte Y mi mamá es una esposa muy afortunada No tiene que hacer nada Mi mamá ni siquiera sabe manejar Porque tenía un buen esposo Y un día Y un día Un día normal Entonces, mi papá salió en televisión Por todos los canales Antes, todo el mundo le decía que estaba loco Pero después de que logró hacer una realidad Todo el mundo decía Ah, claro, es que él es de Tailandia Es muy chistoso, ¿no? El éxito lo comprueba todo Y yo creo que ese es un día normal Mi papá es un ingeniero, no un piloto Pero él sabía cómo volar un avión Entonces, fue el primer piloto Llegó tarde Entonces, mi papá voló solo Y ese día No estoy seguro Si hubo un gran viento O algo Había mucho viento Entonces, él tuvo un accidente Mi mamá lo vio desde el suelo Desde la tierra Con mi abuela y mi abuelo Y vieron cómo se cayó el avión Y se estrelló contra el piso Y mi papá falleció ese día Yo tenía ocho años Y mi mamá me llamó Desde el hospital Y me dijo que mi papá había fallecido Yo no sabía qué significaba esa palabra Yo no pensaba que algo malo Me iba a pasar en mi vida Yo nunca había visto las noticias en televisión de que estas cosas pasaban pero nunca me imaginé que me iba a pasar a mí o a mi familia o a mis amigos y yo le pregunté a mi mamá mamá, ¿qué significa que falleció, que se murió? mi mamá me dijo significa que no lo puedes volver a ver y yo le dije, ¿por qué? ¿por qué? yo nunca me voy a portar mal yo me voy a portar bien yo odiaba el colegio yo era una niña muy necia entonces, si yo no puedo volver a ver a mi papá él solamente se va a acordar de mí como esa niña que no hace nada entonces, ¿cómo le puedo demostrar a mi papá que yo sí puedo hacer las cosas bien en mi vida? ¿cómo le puedo mostrar a mi papá que puedo ser buena en el futuro? ya no puedo hacer nada porque ya está muy tarde no tengo una segunda oportunidad para demostrarlo entonces, en ese momento entonces, yo empecé a soñar que mi papá todavía estaba vivo pero cuando yo me despertaba me daba cuenta que era solo un sueño algunas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos entonces, para ustedes que todavía tienen en su familia aquí por favor pongan su mejor esfuerzo no esperen hasta que sea demasiado tarde porque no podemos cambiar el pasado pero podemos hacer de hoy lo mejor entonces, de mi papá solo me queda su identificación su cédula mi mamá era un poco débil no era muy fuerte cuando mi papá murió mi mamá ni siquiera sabía manejar y ella no trabajaba al principio ya me empezó a llevar al colegio en carro tuvimos un accidente en frente de mi escuela tuvimos un accidente al frente de mi colegio me sentía tan avergonzada pero cuando yo miraba a mi mamá ella estaba temblando y asustada y yo podía ver en sus ojos que ella estaba pensando ¿cómo es que yo ni siquiera puedo manejar para llevar a mi hija al colegio? ¿cómo voy a poder vivir después de todo esto? en ese momento yo tenía ocho años y yo me dije a mí misma tengo que proteger a esta señora tengo que cambiar porque mi mamá porque mi mamá necesita a alguien que la proteja entonces yo cambié todo la Joyce que odiaba el colegio cambió empecé a estudiar duro y mi mamá ya no se tenía que preocupar por mí estaba entre los primeros diez estudiantes mejores estudiantes de Tailandia y en una de las dos mejores universidades de Tailandia y pensamos que eso es lo suficientemente bueno pensamos que estudiar duro y obtener un grado profesional es suficiente y después de que me gradué entonces planeaba ir a hacer una maestría en Estados Unidos y volver a trabajar en una buena empresa después adquirí algo de experiencia y abrí mi propio negocio y pensamos que después sigue eso tener un buen negocio casarme con un buen marido y así se acaba es la vida perfecta sin drama todo el mundo piensa que esta es la vida todo el mundo piensa así y yo también pensaba así pero en ese momento mi mamá me dijo la vida no es así de fácil entonces ella me mandó a Estados Unidos cuando yo tenía 18 años para estudiar inglés un curso de inglés y trabajar en el restaurante en un restaurante esa fue la primera vez que gané dinero por mi propio mérito como mesera en Los Ángeles la bandeja es grande era pesada de cargar era muy grande y muy pesada pero vale mucho mis amigos que trabajan ahí ganaban tiempo completo se ganaban 300 dólares al día porque es un restaurante muy famoso en el que yo trabajé pero yo estaba aprendiendo entonces yo me ganaba solo 30 dólares estaba de buenas porque así aprendí que la vida no es justa entonces yo pensé bueno si hago la maestría ya no me toca trabajar en un restaurante pero yo volví a este restaurante hace unos meses y mi amiga la que se ganaba 300 dólares al día 10 años después todavía sigue trabajando como mesera y se gana ahora solo 100 algo dólares al día porque la economía está más lenta pero yo que me ganaba 30 dólares ya no trabajo en el restaurante y tenemos hoy otro resultado de pronto algo que tú crees que no es bueno para ti en la vida es una oportunidad es un buen momento para ver Amway después de que yo trabajé en el restaurante hablé con amigos de mi mamá que eran los dueños del restaurante en el que yo trabajaba yo pregunté cuánto necesitaba ganarme si quería tener una vida promedio en Estados Unidos de la clase media entonces me dijeron que por lo menos 5 mil dólares al mes después volví a Tailandia I asked my senior y pregunté my senior in the university ah bueno en la universidad yeah who got the first honor the top the number one study al estudiante number one en Tailandia and got in the top company in Thailand and got in the top company in Thailand because my university our university is very famous and in international program so we earn after credit we earn very top in Thailand nuestra universidad es bastante reconocida en Tailandia entonces es fácil entrar a buenos trabajos en Tailandia y bien remunerados I asked him you study well good number one how much you earn after you graduate entonces yo le pregunté a esta persona bueno si uno estudia muy duro y estudia muy bien es un buen estudiante ¿cuánto se gana después de que se gradúa en Tailandia? he's so proud and answer me 800 entonces estaba tan orgulloso y me respondió 800 y yo dije como 800 entonces ser empleada no era mi opción porque los amigos de mi mamá me habían dicho que para tener una vida promedio en clase media en Estados Unidos me ganaba necesitaba 5000 y esta persona que era el ejemplo de buen estudiante se había ganado 800 entonces yo pensé que no eso no era bueno mis estudios no eran tan buenos de pronto me iba a ganar yo me podría ganar por ahí 500 entonces esa no era una opción en ese momento entonces discutimos discutimos y queríamos abrir nuestro propio negocio y lo abrimos cuando yo tenía 19 de exportación de cultivos hidropónicos y nos fue muy bien representante de Tailandia empezó a exportar a Singapur estos vegetales hidropónicos yo tenía 19 y Patrick 21 y ganábamos un montón y decíamos ay tan fácil que es tener éxito en la vida pero un poco después entramos en un conflicto con nuestro socio y tuvimos problemas entonces en los negocios tradicionales tenemos tantos factores que no se pueden controlar entonces después de que fracasamos con este negocio perdimos mucho dinero no teníamos dinero no teníamos dinero no teníamos dinero ningún negocio tampoco nos tuvimos que emplear otra vez pero en nuestros corazones nos dolía tanto porque no es nuestro propio negocio estábamos trabajando para alguien más entonces no podíamos controlar nuestro futuro entonces en ese momento unos amigos empezaron a hacer el negocio de Amway y ellos habían venido a mi vida varias veces y yo nunca había pensado en Amway me invitaron varias veces anteriormente pero yo soy una persona muy callada a mí no me gusta hablar con la gente yo no soy buena para vender productos yo soy buena para comprar yo puedo comprar lo que sea pero yo no puedo vender y yo creo soy ingeniera ¿cómo es que voy a vender soy ingeniera ¿cómo voy a salir a vender? ese no es mi estilo esa no soy yo entonces la primera vez que me invitaron a ver los productos de cuidado de la piel la línea de belleza entonces a mí no me interesaba porque yo era ingeniera a mí no me interesaba la belleza mi cara la segunda vez cuando hago mi propio negocio mi compañera me invito a ver el negocio la segunda vez mi roommate mi compañera de habitación me invitó a ver el negocio me dijo Joyce yo tengo un negocio buenísimo muy emocionante ¿qué contarte? y yo le pregunté ¿qué es? ¿cuál es el producto? y me dijo crema de dientes y yo le dije ¿y uno cómo se va a hacer rico vendiendo crema de dientes? yo tenía mi propio negocio yo ganaba mucho ¿cuántas cremas de dientes voy a tener que vender? no, no, no salte de ese negocio renuncia a ese negocio y ven a trabajar conmigo yo te doy un salario y mi roommate mi amiga se puso a llorar y se rajó de Amway y yo estaba feliz y yo le dije voy a rescatar a mi amiga de Amway y la salvé qué felicidad qué mala era y esto quiero demostrarles que soy la persona pero en el momento era la persona correcta pero en el momento incorrecto la primera vez estaba muy joven la segunda vez yo estaba muy metida en mi propio negocio y la tercera vez mis amigos mis compañeros de estudio se metieron a Amway y esta vez fueron muy inteligentes porque no me llegaron directamente sino que tuvieron un enfoque indirecto me invitaron a su carro a que compartiéramos carro para ir a la universidad pero entonces cuando entré al carro de mi amigo estaba oyendo un CD de Amway yo trataba de hablar de otra cosa pero algo me entraba por aquí por el oído entonces ¿por qué alguien con quien tiene un doctorado entra al negocio? porque un presidente de la universidad se metió a Amway porque un actor se iba a entrar al negocio de Amway entonces yo estaba como curiosa pero no quería preguntar porque iba a perder mi orgullo porque yo soy la número uno en lo que hago entonces yo me devolví a mi casa y empecé a investigar acerca de Amway ¿qué era Amway realmente? y después de que hice esa búsqueda no pude dormir y yo dije como Dios mío esto es lo que yo estaba buscando toda mi vida porque yo quiero felicidad yo quiero libertad cada vez que yo ganaba mucho dinero mi vida se empeoraba entre más dinero tenía más dolores de cabeza más dinero más problemas entonces yo sé yo sé cómo hacer dinero pero cada vez que encuentro dinero se me complica la vida mi salud se estaba empeorando cada vez más pero en Amway es muy sencillo puedo tener dinero y tiempo y libertad y en ese momento yo tenía 21 años y no podía pensar en nada diferente que me pudiera dar esto entonces por la mañana llamé a mi amigo se llama Chiquen le dije bueno muéstrame ese contrato que yo quiero firmar y me dijo ¿en serio? porque me dijo tú eras la última que yo hubiera invitado y yo le dije no, no me digas nada pásame ese contrato y después firmé y le pregunté ¿y ahora qué sigue? me dijo tienes que ir a un seminario a un evento como este y en ese momento la reunión quedaba a tres horas de mi universidad en bus y entonces mi upline iba tres veces a la semana no sé por qué me dijo que tenía que ir porque necesitaba aprender entonces todas las semanas tres veces a la semana yo hacía ese recorrido de tres horas ida y vuelta con tal de aprender pero nunca me perdí ni uno ni uno de esos eventos porque yo sé que el aprendizaje el conocimiento es importante para construir el negocio por eso tuvimos éxito tan rápido porque aprendimos mucho aprendimos todo cuando aprendemos creemos y después de que tenemos la creencia tenemos energía estamos emocionados y cuando estamos entusiasmados podemos compartir con todo el mundo de pronto mis amigos no entienden lo que yo digo pero pueden sentir que estoy emocionada entonces Amway debe ser algo importante pero entonces como yo estaba confiada adquirí confianza porque estudié duro en Amway me estudié el negocio y luego hice un compromiso que a cada evento como este iba a traer personas nuevas todas las veces y un día todo el mundo me canceló yo no quería perder mi récord entonces yo llamé a Patrick en ese momento él era mi novio y él era la última persona en el mundo que yo invitaría por su personalidad tan mala él no era bueno con la gente nosotros éramos novios normalmente él iba a conocer mis amigos supuestamente tenía que ser querido y hablar con mis amigos y todo eso pero él no él no hablaba con mis amigos nunca no le hablaba a mi mamá tampoco era ahí todo callado todo el tiempo entonces mis amigos y mi mamá me decían ay no ese no ese no ese tiene una mala personalidad pero yo no tenía ningún invitado para la reunión entonces yo le dije Patrick ven conmigo a la reunión de Amway no es una invitación es una orden entonces después de eso Patrick se unió al negocio muchas gracias así que tengo que darle gracias a mi comandante yo conocí a Amway yo lo conocí a Amway llevaba 16 años en Tailandia mucha gente había hecho el negocio antes que nosotros mi mamá usaba los productos pero mi percepción Amway es Amway pero mi percepción era que eso de Amway era esa cosa de Amway y Patrick era Patrick Amway está ok pero es que Patrick es Patrick yo no me voy a llevar bien con Amway yo tengo mi propio way mi propia forma yo me gradué de ingenieros sistemas pero me encanta la música componer soy artista me gusta todo eso y no me gusta estudiar me gusta jugar me gusta la rumba como cualquier joven pero por Joyce fui a escuchar la oportunidad y en ese momento en ese salón era un saloncito en ese salón solo había 4 o 5 personas escuchando la oportunidad y uno de ellos una señora con buena educación presentó la oportunidad Patrick en ese momento en nuestro primer negocio ganábamos más de 5 mil dólares mensuales así que éramos gente así que éramos gente de negocios yo no escuchaba a esta señora después de oírla esta señora habló de muchas cosas ni me acuerdo pero hubo una frase que capturó mi atención dijo así ¿sabes? mucha gente estudian duro trabajan duro y pasan el tiempo en el hospital y se mueren ¿qué crees? yo dije sí pensé en mi abuelo en mi papá el amigo de mi papá el papá de mi amigo mucha gente que conocía sí todos estudiaron duro trabajaron duro y trabajaron duro y después de eso pasaron unos años en el hospital y se murieron y dije sí es verdad son hechos no trataron de recrutarme ni convencerme me dieron simplemente un hecho y dijeron y en el negocio de Amway tú peleas en esto unos años cinco años y después puedes hacer lo que quieras y yo dije ¿de verdad? pero yo no creía porque yo crecí con mi abuelo mi abuelo tuvo una empresa grande exportaba pasta era buen negocio buena plata sin vida no podía parar nunca pensé que en un negocio uno pudiera parar si paras vas a perder todo tu dinero mi papá trabajó tan duro 40 años y no podía parar ¿cómo te atreves a decirme que con Amway uno puede parar? pero porque capturó mi atención vi los productos vi el plan y después de eso estaba tan entusiasmado si si el producto es así y el plan de mercadeo es así esto puede ser esto puede ser que yo pueda parar después así que puedo volver a hacer lo que yo quiera quiero oír música sin preocuparme a veces estamos viendo una película estamos escuchando música pero estamos ahí preocupados por el futuro y tuve esta sensación quiero mostrarte mi foto de favorita este era el negocio de mi abuelo tenía una empresa grande de noodles de pasta tenían una fábrica así de lunes a viernes cuando era joven yo crecí en esta familia mi papá trabajaba en Bangkok yo me quedé con la familia de mi mamá en la provincia en el negocio tradicional cuando era joven de lunes a viernes siempre escuchaba invierte más dinero trabaja duro y pelea y había que pedirle prestado al banco una y otra vez pero el sábado y el domingo me iba donde mi papá mi papá se graduó de los Estados Unidos tenía una alta posición en el gobierno y dos palabras estudia duro otra palabra ahorra era totalmente diferente yo ya había escogido que cuando yo creciera yo iba a ser un hombre de negocios de empresa porque vi a mi abuelo el dolor de cabeza pero mi papá también tenía dolor de cabeza en ambos lados había dolor de cabeza pero mi abuelo también tenía dinero así que yo iba a tener mi propio negocio hablaba eso conmigo mismo cuando escuché la oportunidad entendí lo que es verdadera libertad esta foto la tomé en Alaska hace tres años hicimos un crucero por Alaska y tomamos un helicóptero a un glaciar muy arriba en una montaña esta es una de mis fotos favoritas cuando vi la oportunidad sabía que cuando yo terminara con el negocio podía tener libertad porque la verdad es que yo no quería trabajar lo que sea yo no quería trabajar en nada yo solo quería jugar y no quería preocuparme quería estar libre de preocupaciones esta es otra en Santorini Europa en Grecia en ese momento ya éramos ejecutivo y esta también es una foto que me encanta en ese momento tenía 28 y Joyce 25 éramos ejecutivo con una estructura sólida fui a ese lugar y simplemente respiré te puedes preguntar a ti mismo la última vez que respiraste así tranquilo ¿cuándo? a veces no es fácil después de que tomas responsabilidad de ti mismo tienes que pensar en el futuro a veces es muy difícil tomar ese tipo de respiración completa y tuve esa sensación yo lo quería eso todos los días que todos los días fueran como Navidad como una fiesta mucha gente de negocios no pueden hacer eso hacen así el negocio está bueno el negocio está malo y he visto así a muchos presidentes ejecutivos cuando llegan a ser presidentes de compañías subió el salario un montón más responsabilidad y hacen y se estancan en una posición y no pueden seguir subiendo y también hacen así para todos que están acá si crees en este sueño en este negocio los próximos cinco años vas a ver que Joyce y yo estamos alrededor del mundo con mano en mano juntos y vamos a hacer así por todo el mundo juntos sin preocupaciones en ese momento teníamos un negocio ya grande sin preocuparnos es fácil tener un gran negocio si tú trabajas duro pero el trabajo el empleo siempre trae preocupaciones así que tener un buen empleo no significa tener una buena vida y tener una buena empresa tampoco significa tener una buena vida si pudieras escoger buen empleo buen negocio o buena vida ¿cuál escogerías? buena vida ¿cierto? estás en el sitio correcto esta es nuestra historia de éxito después de comprometernos con este negocio nos tomamos un año y once meses para hacernos diamantes tres años y once meses para diamante ejecutivo con una estructura sólida después empezamos a expandir el negocio alrededor del mundo somos corona en este momento en Tailandia en camino a calificar corona embajador y diamante en camino a diamante ejecutivo en Estados Unidos esmeralda fundador en Filipinas latino fundador y rubí en Australia y este año de hecho el próximo año vamos a hacer esmeraldas en Inglaterra y tenemos todos los negocios en 20 países creciendo así que puedes ver que es un negocio global y una oportunidad global si yo lo pude hacer tú también lo puedes hacer los últimos tres años hemos estado alrededor del mundo en este momento no somos dueños de una casa ni de un carro solo tenemos libertad llevamos tres años alrededor del mundo viviendo en hoteles esto es Sydney en Australia viviendo y construyendo el negocio esta es nuestra habitación muy linda esto es en Phuket Tailandia hay una piscina en la habitación no es la piscina del hotel es de tu habitación puedes pedir lo que tú quieras puedes ver como se cae el sol por la noche el atardecer y con una sensación deliciosa antes también me encantaba esa sensación yo me echaba y veía el atardecer y lo disfrutaba y un amigo me dijo Patrick mañana es lunes tienes que ir a trabajar y eso me destruía mi sensación yo odiaba ese sentimiento por eso peleé por mi libertad y este es nuestro apartamento en Los Ángeles y volví a tocar música este es en Singapur también muy lindo puedes ver que el mundo es hermoso muchos espacios esperando por ti este es en Indonesia un hotel muy lindo esto es en Las Vegas hace dos meses en el Hotel Belagio un hotel muy costoso mucha gente tiene que matar a otros para ver ese show pero de nuestra habitación podemos ver el show desde nuestra habitación wow puedes verlo desde tu propia habitación no hay que matar a nadie y hemos estado con muchas celebridades esta es Miss América de 2011 ese es Club de Diamantes de Estados Unidos en Hawái en nuestra habitación podemos ver el campo de golf hermoso y este es Kurt Warner que es un corredor auspiciado por Nutralight este es Miss América solo quiero mostrarte como disfrutamos de la vida alrededor del mundo con gran calidad de vida porque tenemos libertad esto es Miami muy lindo alguien de Miss Downlands de mi equipo tiene un barco y nos llevó a pasear por la bahía muy relajados esto es Nueva York y esto es Corea y quiero mostrarte que venimos de fuentes humildes de abajo este fue nuestro primer auto cuando construí mi diamante en Tailandia era mejor hasta caminar no era bueno eso pero teníamos un sueño en dos años pudimos comprar un carro nuevo y en tres años y medio después de diamante ejecutivo y ahora mismo a donde vamos si vamos con Amway 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 te cuida es una cosa que va más allá de la luna limosinas en todo el mundo y manejamos el carro que queremos ni siquiera tenemos que ser dueños porque nos la pasamos viajando alrededor del mundo y usamos los carros que queremos eso es verdadera libertad y mi mamá y la mamá de Joy son tan felices también ok you can see at that time Joyce is 21 oh no Joyce 23 M26 Diamond ahí teníamos 23 y 26 y éramos diamantes la primera vez que nos montamos en clase ejecutiva en un avión Joyce 25 M28 EDC 25 y 28 diamantes ejecutivos primera clase hemos estado viajando casi 10 años en primera clase cuando construimos el negocio en Europa primera clase del tren y a veces un jet privado es una vida buena ¿cierto? a veces no se trata del dinero puedes comprar una casa pero no puedes comprar un hogar puedes comprar un reloj muy impresionante pero no puedes comprar tiempo para tu familia puedes comprar una medicina muy impactante costosa pero no puedes comprar buena salud esto se llama la dimensión del éxito nunca te olvides de trabajar duro nunca te enfoques solo en dinero siempre enfócate es en tener una vida buena hemos ido a muchos sitios me encanta el fútbol voy a la liga española voy a la liga italiana a la alemana quería ir a la NASA yo fui a la NASA si quieres ir a Google pues ve a Google yo fui a Facebook también a Yahoo también a donde tú quieras ir ve es emocionante esta es una foto de la gente de mi equipo todos tienen menos de 30 tenemos un diamante de 21 años de 24 un diamante ejecutivo de 28 y muchos muchos más y nuestra familia mi hermanito pequeño es diamante ejecutivo y otros tres o cinco primos esmeralda o superior y van a ser diamantes pronto y ejecutivo todo está ahí en el futuro en nuestra familia tenemos cinco miembros del consejo de los fundadores ves lo maravillosa que es esta oportunidad y mi segundo hermano ahora está trabajando duro en Londres en Inglaterra doy charlas alrededor del mundo dale para atrás esto es en Singapur siguiente esto es en Filipinas y esto es en Londres sigue esto es en España hace unos meses dos meses esto es en Malasia la semana pasada y ahora estamos en Bogotá tienes que tomarte una foto de estos siguiente salimos en el periódico de Australia nos pusieron ahí la foto esto es en Estados Unidos esta es la revista arriba en Tailandia esto es muy importante quiero mostrarte esto fue antes de unirme a Amway cuando yo estaba en la universidad en primaria tuvimos la oportunidad de ir a Japón en el bachillerato pude ir a Estados Unidos a la Unión Europea a Londres a Manchester Italia en la universidad pude viajar a Corea Melbourne Australia Estados Unidos y después de graduarnos que nos graduamos y empezamos a exportar fuimos a Singapur y a San Francisco esto es antes de Amway y después de Amway dame la siguiente 2002 2003 2005 2006 2007 2002 2003 2004 5 6 7 8 9 10 2011 2011 2011 2011 solamente Colombia y ahora vamos a poner a Colombia wow eso es viajar mucho wow aquí está tu verdadera libertad haz tu decisión estos años van a cambiar tu vida es un honor para nosotros estar acá y si hoy nuestra historia los ha inspirado y tú sales a pelear por tu futuro y peleas por tu familia y cambias tu vida y la de tu familia entera va a ser un honor eso para nosotros gracias gracias